Yo estaba aquí en el grupo de los hijos de gente. Había que, por supuesto, no decirle al grupo de estos hijos de gente. No es el grupo de hijos de gente, ni ni siquiera de los hijos, ni siquiera de queramos. Él era un tipo de trastornos que hicimos en el grupo muy reciente y descubriéndome que pero las familias de los niños se han convertido en la vida de los niños y se han convertido en la vida de los niños y se han convertido en la vida de los niños. Para esos años, en pleno de vidas, en las cuarenta de barras, estamos en la escuela. No tenemos ni idea de si las cosas llenas, pero no tenemos ni idea. Así que, tenemos un gran problema, así que estamos en el hoy mismo. Sí hemos tenido una infancia muy triste, solo están esas cuatro paredes. Yo he sido la primera que iba a tener mi esposo y también mi hermano Pero hemos pasado muchas cosas Y hay veces no puedo ni hablar, ¿no? Pero yo la verdad me siento muy feliz Así como él sufrido también Nunca mi papá me ha dejado sol En todos los momentos me levantó desde muy abajo De tantas humilaciones, todo eso Pero agradecer a mi esposo también Siempre lo he dicho ante mis hermanos Ante mi mamá Él me ha comprendido en muchos sentidos Hay veces, muchas veces los esposos no son así otros No comprenden la situación Pero yo a él me he agarrado como un papá No es por interpretar mal, ¿no? Pero así yo lo he visto a él Siempre con él yo conversaba, esto pasa así Y él me decía, esto podemos hacer, esto puedes hacer Así vamos a hacer Entonces nunca me gusta tampoco a mí hacer las cosas con mi capricho Así es No, 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 no. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video 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 ¡Meércoles! Oye ¿ unanimously está jodido? Jodido ¿ finalement ya? Luckily ya va a terminar ¿no? Sí Este en vez de llegar al cielo ¡Se va a pasar del cielo también! ¡Mema te ciasa! Gracias por ver el video como alguien dice cuida penita voy a volver al año ya está no va a estar buscando marido ¿qué? ¿ya tienes tu chico? no se va a sentir mal, le estás rompiendo el corazoncito dile la verdad no no a la orejita dime ¿no hay siempre? no hay, ya está ese corazoncito no tienes que entregar a nadie todavía muy bien muchas felicidades muchas felicidades muchas felicidades ya está como aquí elvira como aquí Omar Machaca como aquí esposito con mucho cariño con mucho cariño ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Un aplauso! ¡Adelante, Chévis! Ya está, mamita, ¿ustedes son de machaca? ¿Qué es lo que querías? ¿Qué es lo que querías? ¿Y el segundo? ¿Y el segundo? ¿Qué es lo que querías hacer? ¿Brasil? Ya está, ¿qué es lo que querías hacer? ¿Mamita, capaz de que un sexo se rompe en el mundo? ¿Qué es lo que querías hacer? ¿Qué es lo que querías hacer? ¿Y el segundo? ¿Qué es lo que querías hacer con la mujer? ¿Qué es lo que querías hacer con la mujer? ¿Qué es lo que querías hacer? ¿Qué es lo que querías hacer con la mujer? ¿Qué es lo que querías hacer? ¡Con mucho cariño! ¿Qué vueltas feliz de la mujer, Mami? ¿Qué es lo que querías hacer? Gracias, mamita. De parte de Sonia. ! Muy bien, aplausos! para nuestra hermana Sonia. ¡Aquí te mamas de esta lucha! La distancia no nos puede impedir y ahorita tenemos presencia, está presenciando también este bonito acto, mamita, tal vez más o menos, tal vez quieres agradecer a los hijos. Gracias, hermano, gracias a todos los que nos han hecho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 algo más quería decir mamita no te vas a sentir mal la gente habla porque tiene boca tú no te sientas mal por eso a veces cambia que te empiezas a ir que te empiezas a ir que te esté importando a vos tú eres una madre valiosa y así lo ven tus hijos también nunca hagas caso nunca hagas caso a nadie a veces te da hacha pero no importa eso has demostrado que eres una mujer valiente una buena mamá y eso llévatelo en el corazón y tu esposo es una estrellita más que te cuida yo sé que a través de tu esposo llegó esa bendición de tener un yerno como nuestro querido amigo Santos hermana te ha sacado la lotería él sí sabe amar él sí sabe cuidar a una mujer ¿por qué te digo? porque hay muchos en esta vida dicen ya no puedo entenderla mi mujer dice esto dice esto ya me está imputando carajo es así pero yo querido amigo te digo las mujeres no han nacido para ser entendidas nunca vas a poder entender a una mujer una mujer han nacido para ser amadas y queridas a ver entregarle una rosa a una mujer al ver esa rosita va a empezar a llorar de emoción le va a causar mucha emoción pero entregarle a un hombre a ver una rosa no lo va a tomar en cuenta no va a sentir es así así es el corazón de un hombre y también el corazón de una mujer es muy distinto por lo tanto las mujeres no han nacido para ser entendidas sino para ser queridas para ser amadas débenselo eso en la mente queridos amigos y este nuestro amigo Santos es el claro ejemplo él sí sabe comprender él sí sabe entenderle a su esposa lo dijo hace rato en pocas palabras lo describió pero este es un gran hombre que tiene principios y valores su papá su mamá cómo lo habrá educado pero este sí tiene un sentimiento un gran sentimiento ¿qué te empieza a decir y tal vez algo más que te llevas que te llevas como ya está mamita harieta de bonita o negro salán descarga de psihomani ya ha tatí por esa familia porque aquí no no se critica atam como no por esa con vecinos en la casa como siempre va a ver entonces más de humán ya ha dí el salán descarga el salán envidia que herética no porque el salán a la 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 familia la 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 porque Diosito te va a estar bendición. Hackech hachachatam. Hackech toxtoketam. Diosito te ve, Diosito bendicicatam. Diosito y huaishkata mamita, como ya está cuyacita es que hay que estar aquí, ya está nairar serán dosis. Hermano Santos, una salud estar aquí. Felicidad que sigas adelante, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. El comercio a la otra, ya está. El comercio a la otra, que con la parte de los Estados Unidos y suficien de los labios, ya está. Dentro de la gente, ya está, ya está, ya está, Ya está, ya está. Ya está, ya está. No, no, no. No, no, no. No, no. Porque hasta mi mamá dice hasta que no se le hagan más bien, no. No, no, no. No se le hagan más bien. Que no se le hagan más bien. Si es lo que es el gato, no se le hace como la hija. Entonces, ahí ves, pasa eso, ¿no? Cuando te gusta un poco más bien, así como ya se le hagan más bien. Así que se le hagan más bien. Si te hagan más bien. Y si te hagan más bien, si te hagan más bien, tal vez... que te dicen que yo le pongo el santo, que tú le pongo a su madre. y hasta un momento que más hay que más gente, ¿no? Entonces, hombre, que es por si te respeto, se trata. Arun, te grata, Santos, hasta así. Bueno, primeramente, buenas tardes, ¿no? Hermanos malpratas, ¿no? Tío Javier, tía, hermanos, hermanos también, ¿no? Mami, Eli, esposa querida. Yo, sinceramente, yo te agradezco por una amiga que me ha prestado el de arriba. Mi compañera y con el que puedo compartir todo, ¿no? Y yo también entiendo que tú me entiendes. Haremos esto, haremos lo otro, me dices. Y siempre en camino hemos marchado bien y creo que estamos consiguiendo nuestros objetivos, ¿no? Y siempre seguir adelante. Esposa querida, mira, el día de mañana es tu cumpleaños, te estamos adelantando, porque los hermanos están un poquito con el trabajo, no se pueden acercar, ¿no? Entonces, yo les he pedido por favor hoy día, acompáñenme así, ¿no? En ese sentido, decirte muchas felicidades, esposa querida, sigas adelante y que me sigas acompañando y que seamos sigue con nuestros hijos, un equipo grande así para seguir levantándonos, esposa querida, gracias. Y muchas felicidades, Eli. Te quiero mucho. Mamita linda, mira, yo desde el momento que he llegado a este hogar, los vi muy pequeños ellos, chiquitos, como se escondían, se miraban, pero te has mirado como ratoncitos, pero ahora ya has hecho crecer, has dado todo de ti y he visto cada paso que has hecho y yo sé que un día ellos van a tener un corazón grande para ti también, no creo que sean ingratos tus hijos, y yo siempre también les voy a estar apoyando a ellos, a ti como también lo has hecho hasta ahora, ¿no, mami? Y seguir adelante, mami, esto está para más largo, ¿no? Y muchas felicidades, mami. Gracias. Y ya también muchas felicidades, hermana, ¿no? Por el Día de las Madres, ¿no? Eso sería mi palabra, estimados matratos. Una intervención pequeñita más, señora, ya has adivinado todo, ya. Esta noche yo creo que voy a dormir con el firulay, fijamente, ¿no? Este es más seguro, ¿ah? Acártate, padre. Señora, ¿por qué me vende? ¿Qué cosa te ha dicho? ¿Qué es? No sabe mi mujer, ahora ya. O sea, prohibido tomar tenía. Prohibido hacerle pillazo. Ahora. ¿Qué señora, carajo? Utilismo, un javairismo. Dale, hermano, dale, dale, dale. Bueno, primeramente, buenas tardes, hermano, maltratos, chevys. Agradecerles por su presencia, ¿no? Me da personas y a ustedes para hacer este evento, pequeño evento a mi mamá y a mi hermana, que también es su cumpleaños. Y también agradecer tía, tío, hermanas, hermanos que están aquí. Esto también lo hemos hecho, mami, posible, ¿no? Este eventito con la ayuda siempre del hermano Santos, del hermano Ariel, del Roli, de la Yesi. Todos hemos coordinado, ya haremos, y más bien en apoyar todavía, en ella, sancho, ya haremos. Y te quiero decir, mami, muchas felicidades. Mañana es el día de la madre y... Me siento bien alegre por ti. La verdad, nadie sabe cómo hemos vivido, cuántas dificultades hemos tenido y eso. Me siento bien alegre por tener una mamacita luchadora. Hay veces, no somos hijos perfectos. Hay veces cometemos ese error, yo tengo mis errores, pero siempre, mami, te llevo en mi corazón y siempre vas a ser todo para mí. Te voy a dar todo, hasta donde yo pueda, te voy a alcanzar mi mamá. No, no te va a faltar nada. Todo lo que yo pueda, te voy a dar. Y también, hermana Elvira, que siempre ha sido un apoyo, igual como mi mamá, el hermano Maltrato estaba diciendo, ¿no? Como una madre, también ella me ha apoyado. Hay veces le cuento, me cuentan, nos cuentan así. Es una confianza total con mi hermana y yo les estimo bastante. Mami, hermana, feliz cumpleaños. También seguí adelante. Y también a mi otra hermana saludar, que está en Brasil. Feliz día de la madre, también ella igual es mamá. Ella igual desde lejos se acuerda, hay veces, hay veces ya no se acuerda, pero... Yo creo que el trabajo también allá es bien sacrificado y por esa razón yo creo que hay veces ya lo deja pasar el tiempo. Pero a ella también felicitarle, que siga adelante. Y aquí a la tía igual, ¿no? Sigan adelante, tía, tío. Muchas felicidades a todas las mamás. Y mami, en serio, muchas gracias por todo el apoyo que me has dado. Así, mal hijo que se dé. Igual sígueme a su apoyo ahí. Muchas gracias, muchas felicidades, mami. Gracias. ¿Alguien más? Ya, ya. Bueno, primeramente, ¿no? Tenga muy buenas tardes, estimados maltratos. Queridos familiares, ¿no? Acompañantes. Tía o Javier, tía, primas, hermano Héctor, hermano Santos. Hermano maltratos, primeramente, muy buenas tardes. Asimismo, saludar a mi hermana, que es la hermana Sonia Machaca Luque, que está directamente, no está viendo desde Brasil. De igual manera, saludar a mis familiares que están en provincia de Camacho, en Escoma. A mi querido abuelo, Lorenzo Luque, y a mis familiares que están ahí. Mami, hermana, en este día tan hermoso, ¿no? Simplemente te puedo decir feliz día de la mamá, mami, hermana. Tal vez este cariño que hemos preparado para ustedes es algo poco, pero lo hemos hecho de corazón, con amor, hemos preparado para ustedes. Ustedes saben muy bien que nosotros, de lunes a viernes, estamos ocupados, tenemos trabajos, mis hermanos estudian, por eso se ha programado para hoy día. Mamita, te agradezco por todo el esfuerzo que has hecho, mami. Vos me has dado todas las recomendaciones dadas. Hay veces yo estaba mal, tal vez estaba actuando mal. Vos siempre me has dicho con las palabras, me has sonado. Yo he sabido escucharte. Gracias por hacerme estudiar, mami. Vos eres una mamá luchadora. Desde pequeñito me has criado todo. Muchas gracias, mami. Yo también voy a estar teniendo corazón más adelante. Voy a estar todo apoyándote, mami. De igual manera, mami, hermana Elvira, feliz cumpleaños. Espero, adelanto que sea, que lo pases bien, hermanita. Vas a estar siempre juntos apoyándonos. Gracias por todo el apoyo, hermana, que nos has brindado desde muy pequeños que hemos sido. Felicidades, mami. Muy bien, aplausos. Voy a pedir a toditos que metan la mano al bolsillo. Las señoras a la cartera. ¿Qué ha pasado, matando? ¿Vas a hablar? Ya, dale, dale, matame. ¿Cómo te llamas? Jessica, ¿no? Sí. Ah, Jessica, dale. Primeramente, buenas tardes, ¿no? Maltratos, chevis. Buenas tardes, tíos. A todos, primas. Muy buenas tardes también a mí. Saludarle a mi hermana, que está en Brasil. Yo, nos hemos recordado por mi mamá, que es una madre que es como un papá y como una mamá. Desde pequeño ella. Mi papá no se ha dejado así pequeños. Y mi mamá se ha sacrificado para que estudiemos. Yo, más que todo, tenía cuatro años y mi mamá me ha hecho estudiar hasta que nos ha enseñado cómo es la vida. Nos corrige nuestros errores. Siempre nos apoya. Nunca nos ha dejado solos. A veces cometemos errores los hijos, pero ella siempre nos ha corregido que esto está mal, esto está bien. Y así ha acabado. Mi mamá me ha ayudado todo. Me ha hecho salir la promoción y también me ha apoyado para que estudie. Ahora estoy en mi segundo año de estudio y mi mamá siempre me ha apoyado. Nunca me ha dejado. Me dice que tienes que acabar, esto tienes que hacer, no tienes que ir mal camino. Y la verdad yo me siento bien porque mi mamá es un motor para mí que gracias a ella tengo esa motivación de estudiar. Porque, digo, alguna vez quiero que se sienta feliz de mí, de que estoy estudiando y todo eso. Y voy a seguir estudiando, mami. No te voy a dejar sola y voy a cumplir todos esos sueños que quiero. Y yo quiero verle feliz a mi mamá. Y así también felicitarle a mi hermana, que ella es también un gran ejemplo para nosotros, sus hermanos. Ella siempre igual, ella es como mi segunda mamá. Siempre nos apoya en todo. Igual como mi mamá. Y feliz cumpleaños, Eli. Y también a mi mamá. Felicitarle a todos esos sueños. Gracias a los diputados. Gracias a los diputados. Bueno, no, primeramente, hermano Maltratos, Chevis. Tíos, mami, hermana, tíos, tías, hermano, santos, hermanos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Yo en este día voy a dirigir unas cuantas palabras aquí a mi mamá, ¿no? A mi madre. Mamita, muchas gracias. Primeramente, muchas gracias por la vida que me has dado. Gracias a vos, estoy donde estoy. Soy como soy. Y gracias a vos, mamita, me has hecho, me has, si mi padre me ha dejado mis cinco añitos, no le puedo reconocer muy bien. No recuerdo muy bien. Pero gracias a mi madre, he terminado el colegio, he salido del cuartel, ahora estoy yendo en los caminos del estudio. Yo sé, mami, que a vos te ha costado. Yo te he visto, mamita, cuando te vendes. Sé cómo guardas un peso. Y gracias a un peso, eso que guardas un peso, me has hecho estudiar, me has hecho terminar el cuartel. Gracias, mami, gracias a vos, soy quien soy. Gracias a vos, estoy estudiando. Tal vez, si vos no hubieses existido, yo hubiese sido un borrachito que está tomando por ahí, así. Pero gracias a vos, te miro y digo, por mi mamá, a veces siempre hay caídas, pero digo, le miro, me da pena, ¿no? Y algún día, quiero cumplir mis sueños y recompensar todo lo que aquel día me dio a mí, por devolverle también. Gracias, mami, por la vida que me has dado y gracias, feliz día de la madre. Igual, así volvente a mi hermana, Elvira. Muchas felicidades, espero que lo hayas pasado súper, hermana. Que es un pequeño detalle, hermano, hermana, espero que te lo lleves en el corazón. Un detalle de todos mis hermanos a la cabeza del hermano Santos y el Lomar. Feliz cumpleaños, hermana, te estamos adelantando. Eso no sería, gracias. Ahora sí, ya está. Bien, ahora sí, que sea, ¿no? Una pequeña recomendación para los jóvenes, más que todo. No voy a tardar mucho, no quiero cansarles más tampoco, porque se ve mucho, jóvenes, digamos, postulan a la universidad, entran. Y habitualmente trabajamos al frente de una universidad, ¿no, Echeguis? Y vemos cómo se echan a perder esos jóvenes. Estarán en su primer año, segundo, tercero año. Pero yo creo que esos jóvenes deben vivir muchas situaciones. Tal vez problemas familiares, quizás, o algunos simplemente teniendo papá y mamá, simplemente por diversión, por salir con jóvenes o con señoritas. Jóvenes, no lo hagan. Han venido a una casa de estudio, pero cada que salen de la universidad, en ese café internet, miércoles, están saliendo inconscientes los jóvenes, jovencitas. Da pena, de verdad. Acercarse a ese lugar a las siete de la noche, seis de la tarde, ocho, nueve, da para llorar. ¿Qué dirán sus papás? ¿Qué dirán sus mamás? Mi hijo está hasta yendo a estudiar. Pero vos, ve a estos jóvenes que son el ejemplo. No tienen a papá, tienen a una mamá que lucha por sacar adelante a sus hijos, por darles un título profesional por lo menos. Es un apoyo bien grande. Como el joven decía, conseguir un peso cuesta. ¿Acaso es fácil? Ahora vos, oye, te da dinero para que te vayas a chupar, joven. Anda a estudiar, hermano. No todos hemos tenido esa posibilidad. No todos hemos tenido esa suerte de poder tener, de poder contar con ese apoyo para seguir adelante y superarse en la vida. Tú que lo tienes, aprovechalo. Solo ese mensajito para los jóvenes también de hoy en día, yo creo que a las autoridades tendríamos que rogar. Porque si hacen esos cafés, internet, karaokas, esos videos, cine, videos, no sé. Solamente es para que se echen a perder los jóvenes. Y frente a una institución de estudio, de una institución donde se van a superar nuestros jóvenes, ¿qué tipo de profesionales estamos formando? ¿Quién tiene la culpa por autorizar el funcionamiento de cada casa que ahí está echando a perder a nuestros jóvenes? Nuestras autoridades. Si nuestras autoridades no aprobarían, legalizarían eso, no sería así. Bueno, ahí ya están cotoreando ya también. Estaba hablando también de los fondos. A la chupo. Esa competencia ya, todavía, ese debe ser el docente de la UPEA. Caramba, yo le he visto a ese docente de la UPEA saliendo del cine video con un estudiante hoy, de verdad. No, mentira. ¿Cómo estoy? ¿Cómo te voy a poner ese servicio? Ya está, chico, chaval. Adístense el regalito, tal vez hay un billetito, tal vez hay mixturita. Empezaremos ya. Si hay algún presentito tal vez con este regalo. Daremos un abracito. Tal vez me olvido, tal vez se iba a meter esto, pero quería mandar también un saludo. También aquí estoy yo con mi esposo. No, pues gracias a este hombre que está aquí parado. Gracias a mi suegra, ¿no? Mi mamá Sofía Luna Condori. Mi suegro, mi papá, que es Miguel Luna Quispe. Les agradezco mucho. Ellos también son... Por eso siempre digo, ¿no? Yo tengo dos mamás, pero me falta uno, digo. Un papá no más tengo, digo, ¿no? Entonces, agradecerte mamita Sofía. Sofía Luna Condori. Luna Condori, mañana es Día de la Mata, tal vez. Voy a hacer todo lo posible para ir, porque ella está en provincia, que en provincia rompe. Entonces, voy a... Vamos. Vamos, vamos. Sí, a mi papá, que es Miguel Luna Quispe. Y también me había olvidado, ¿no? De mi hermana, que está en Brasil, no, de la edad de hermana. Sonia, te mando muchos abrazos a la distancia, que lo pases bien con tu esposo, con tu hijito. Y muchas felicidades y a todas las mamitas bolivianas. Listo, muy bien, ya está. Eso ya, caramba. Es vicioso este niño. ¿Qué tal, Marzal? ¿Qué tal, Marzal? Le dije a Omar, ¿no? Le dije, ¿no? Escuchen. Me voy a tardar aquí seguro. Y verdad, ya está. Otro lado me voy a atrasar. Te digo, ¿no? Oye, dale un abrazo, abrazale. Todito su cara, alcantan, y con regalito, con regalito. Y si ya está, si no hay, pues ya está con mixturita. Eso es lo más importante. El abrazo, Osa, si no, no, ya está. No necesariamente es regal, no necesariamente es billete. El abrazo es lo más importante. Oye, Marzal, ya está. Como comentaba también un poquito de los jóvenes de hace dato. este año ha incrementado bastante no sé si te has dado cuenta el año pasado no era así el año pasado era más tranquilo esa sonita pero ahora es mucha es que tal vez el año pasado eran tus planes virtuales como es presencial ahora ya se ve más no, se ve más y es terrible la cosa un poquito de reflexión a los jóvenes también caramba, cuántos jóvenes quisieran estar en tu lugar ahorita teniendo ese apoyo y yendo a superarse pero vos chocó, te estás echando a perder chato, no pues así no es, así no, ¿cómo aquí vas a dar un tapuñe en Brasil Margarusa? ya está maestra curandera doña Mary ¿cómo ya está? maestra curandera y consejera doña Mary que es de Sao Paulo, Brasil Margarusa así que tiene que ser ya está con la oficina, con la audición así monta, ya nunca con la suerte así monta, ya está maestra curandera ya está ya está la curandera la curandera con la suerte así que no te vayas a ti ya está con la audición ¿Son sus hijos, señora? ¿Son sus hijos, los tres? Sí. Eso, ya está. Bueno, cosa. ¿A dónde se conoce? Ni caras con camión, ni... ¿Maltratas? ¿Quién era el pequeño que me ha dicho Gita? ¿Dónde está? ¡Ah! Está vivo, ¿no? ¡Caramba! ¡Gita! ¡Maltratas! Urgente había gritado, caramba. ¿Cómo te llamas, joven? Dilan. ¿Dilan te llamas? ¡Ah! ¿Cuándo eres medio pendejo, puede ser? Los Dilan son una hacha. No. Yo tengo mi hijita, se llama Dilan también. Igual, un liso de miércoles y el porquería. ¿Ah? Ya está. Qué lindo. En un cumpleaños siempre es bonito, digamos, regalarse ropita para que lo utilicen, ¿no? Ya está. Ya está. Ya está. ¡Ay! Él me ha regalado. Pues esto es así, ¿no? Ya está. Es muy importante. Como este boliviano es la preferida, pues, boliviana. Cuando ya está. 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 Los hermanos de provincia de Roma. Sí. ¿comunidad Araka? Eso, muy bien, ya está Moisés, pásame un temita pues de super ángeles Ya está, como ya está Ya está, como ya está Ya está, muchas gracias No tengo botella para devolver Pero ayer quería cambiar pues Hermanos, ayer era gran poder Esto tiene que ser para las mamás A ver, dale mamito, dale, dale Sonia, gracias Sonia Gracias, Sonia Gracias, Sonia Gracias, Sonia Gracias, López, Nayak, Sirix ¡Aplausos! 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 Si que si que va a hablar, ¿cuál es tu manera? Mañana hay que viajar donde tu mamá vos no vas a estar chupando aquí, no vas a estar callando además. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. ¿En qué lugar abajo vivimos? ¿En qué lugar? En la zona Achachcala. Ya está, caramba. ¿Cómo no? Pues yo conozco, pues, Achachcala plana autopista. Subiendo en Limañpata. ¿Limañpata? Sí. Ahí tengo mi prima, está viviendo también ahí. En Limañpata precisamente. Comenzamos en Achachicala y hasta maestro panadero. No puedo. Ya está. Vamos a vallar. Vamos a chuparse. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Felicidades. Feliz día de la madre. Ya está. Ya está. Ya está. Provincia Camacho. Ya está. ¿Tú la Luque? Sí. ¿Tú la Luque? Ya está. Provincia Camacho. Ya está. La familia Luque. Ya está. Cala, cala. Comida cala, cala, ¿no? Ya está. Muchas gracias por la confianza en el equipo. Portugueses. ¡Portugueses! ¡Pala, palazas! Ya está. Gracias Gilata. Omar Machaca. Comerque Santos. Luna. Muchas gracias por confiar en tu Natalia. Amatratos. Aromatiza. Es que es la provincia de Roma. Lagochaca. Es que es la Perú. Marcaro. Ya está. Pilcuyo. Ya está. Es que es el Julio. Paxi. Ya está. Brasil. Marcaro. Muchas gracias por confiar en tu Natalia. Sí. Todos. Con una jacholita. Es jacholita. O no cargue. Ya está. Todos tenemos que bailar. Personas que no bailen no quieren. Así que todos al... Vista del baile. Marancha. Tu Natalia. Inca Maltrato. Marancha. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bailando, bailando El sol no me va, pero en los días Ni me levanto, no Para ti quiero ir a la vida Todos me dicen que soy muy feliz Cantando, muy feliz bailando Pero nadie sabe los temas de amor Ahora yo bailo, ahora yo canto Escondiendo dolor y tristeza Bailo algo más que mi orquesta Escondiendo mis penas Ahora yo bailo, ahora yo canto Escondiendo dolor y tristeza Bailo algo más que mi orquesta Escondiendo mis penas Escondiendo dolor y tristeza Escondiendo miedo Escondiendo dolor y tristeza Ay, patito, patito, patito de la laguna, tú nomás tienes la culpa para mi perdición. Ay, patito, patito, patito de la laguna, tú nomás tienes la culpa para mi perdición. Ay, patito, 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 patito ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Me gané! ¡Para ti, amor! ¡Ay, patito, patito! ¡Patito de la laguna! ¡No más tienes la culpa para mi perdición! ¡Ay, patito, patito! ¡Patito de la laguna! ¡No más tienes la culpa para mi perdición! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá! No, 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 no 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 No, 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 no